Sobre las estrellas hay un reino, Cristo es el rey, para siempre con Él viviremos, Él en su palacio nos espera. Escucha esta canción, que alegra el corazón, juntos cantaremos gloria al Señor, abre el corazón y alaba el Señor, canta que Jesús es nuestro rey. Pronto lo veremos en las nubes, viene con poder, Él nos llevará a su palacio, vamos a reinar con Él. Escucha esta canción, que alegra el corazón, juntos cantaremos gloria al Señor, abre el corazón y alaba al Señor, canta que Jesús es nuestro rey. Escucha esta canción, que alegra el corazón, juntos cantaremos gloria al Señor, abre el corazón y alaba al Señor, canta que Jesús es nuestro rey. Escucha esta canción, que alegra el corazón, juntos cantaremos gloria al Señor, abre el corazón y alaba al Señor, canta que Jesús es nuestro rey, canta que Jesús es nuestro rey. Canta que Jesús es nuestro rey. Canta que Jesús es nuestro rey. Canta que Jesús es nuestro rey.